Hola amigos, bienvenidos a taller de corte y corrección con nuestro grupo de literatura fantástica. Recordarán que en el programa anterior Valeria Dávalos tenía una misión que cumplir. Vamos a ver si se verifica el cambio. Ella nos dijo que había efectivamente cambiado el final. A pesar de ser un buque menor a 10 toneladas de arqueo total... ¿Cuántas páginas tienen? Perdón. Tres páginas. Bueno, vamos a hablar de vuelta entonces de la tripulación del Chacal como si llegáramos al cuento por primera vez. A pesar de ser un buque menor a 10 toneladas de arqueo total, el Chacal había sido diseñado exclusivamente para atravesar olas gigantescas. El Chacal surca el mar de la Cochinchina otra vez, dijo Juan en la cabina mirando el horizonte. El dedo que los oficiales no pudieron oírlo por la marea, la radio y porque cenaba en el comedor. Un viento amagaba con hacer volar su gorra de capitán. Se la quitó con una mano mientras sostenía el timón con la otra. Marcos, el marinero más joven de la tripulación, traía una bandeja con vaso de vino tinto. Juan aceptó gustoso y se limpió los bigotes blancos con los dedos. Imagino que faltaran todavía muchas millas, la maniobra de fondeo en el puerto, el sello en su pasaporte, el viaje en avión, el viaje en colectivo, los pétalos del apacho esparcidos en la vereda, la brisa mentolada, los radios de roco, los besos y abrazos al más pequeño de la familia. La alegría de volverse y intacta desde el primer viaje en que el Chacal zarpó con destino a otro país. Bueno, la cuestión es que, para abreviar, Juan no puede volver a su casa porque decide lanzarse al rescate de un par de náufregos que él ve en un barco, que descubre su tripulación en un barco que está hundiéndose y descubren a dos personajes. Si no me equivoco, Valeria eran padre e hijo, ¿no es cierto? Parecía uno mayor, Juan. Entonces, si el cambio está solo dado en el final, vamos directamente, después de ese resumen, desde acá, desde la mitad hacia el final. Hay alguien más en el agua, capitán, un chico, es el hijo de Can. Can gritaba la misma palabra. Juan creyó que era el nombre del chico que se ahogaba. Los marineros soltaron más cabos para que cuatro de los mejores nadadores acercaran la balsa a los restos del barco pesquero. Propusieron a Vicente y a Can que los acompañaron al rescate. Necesitaban que el niño confiara en ellos. Una vez en la balsa, notaron unas rocas. Se arrimaron y vieron ahí a un niño pálido que tiritaba, abrazado de una enorme piedra. No hablaba. No respondía a ninguna pregunta o comentario del rescatista. Cuando subieron al pequeño a la balsa, saltó como cual hacia los brazos de Can. Vicente se alegró y dijo, Bienvenido, Gao. No sabíamos que estabas allá. Gao solamente lloraba. Una pregunta, ¿lo conocen al chico entonces? Hay nombres nuevos que antes no estaban. Se le puso nombre a los rescatados, al chino, vamos a decir así, su hijo. Y el práctico también tiene nombre ahora que se llama Vicente. El práctico es el traductor del idioma. Que hablaba distintas variantes del chino. Y bueno, se le puso nombre, por eso se cambió esa parte también. Y además los conoce ya. Claro, porque antes, en una partecita antes, parrafos anteriores, se rescató primero al padre. Entonces ahí el práctico habla con el padre y descubre cómo se llama, que se llama Khan. Y ahí también descubren que el niño se llama... O sea, no es que sea... Claro, para despejar incógnitas. No es que sea de la tripulación, ni mucho menos, sino que lo acaba de conocer. Claro, exactamente. Juan lo veía todo de cubierta, pues era el barandal. Aquel abrazo era el mismo que extrañaba dar a su hijo todas las noches. Los llantos del pequeño, asustado, formaron un lagrimón en el rabijo del ojo. Se secó la mirada de un manotazo. No quería que los compatriotas lo notaran. Si se hubiera dejado de guiar por la tripulación, no habría vuelto a recordar lo valioso de tener una familia unida, esperándolo en casa. Claro, recordarán que la tripulación decía, muchachos, vámonos, que se jodan estos. Y él no, él decide rescatarlo. Y aparece otro más que ese hijo. El destino había cambiado. Tendrían que desembarcar en el primer puerto que estuvieran a vista y hablar con las autoridades para reportar el hundimiento del buque pesquero. También gestionar el papeleo de los naufragados. Juan sabía que el oficial de control no podría verlo a los ojos en el resto del viaje. Aunque conocía bien a sus oficiales, dudaba si algunos o todos se habían arrepentido. Capitán, misión cumplida a lo largo de Marcos, el novato. Pero ya perdimos mucho tiempo. Sintió una descarga debajo del brazo. Y eso es algo que el armador de este buque no tolera. Volteó y vio a Marcos con una picada en la mano. Las contracciones recorrieron el cuerpo hasta doblarle el cuello y hacerle inclinar la cabeza hacia un hombro. Se arrodilló temblando. La tripulación se acercó y mientras él se retorcía y se asfixiaba, lo arrojaron al mar abierto. El oleaje lo tragaba sin descanso. Escuchaba que el carriero continuaba a rumbo. Unos brazos rodeando su cintura. Era Vicente. Lo subía a la superficie y nadaba veloz hacia la roca, donde Can y Gabo aún continuaban aferrados. O sea, no lo subieron. Siguen ahí. Siguen ahí. Sí, que se hizo como que le estaban rescatando, pero al final no pasó eso. Claro, porque dice misión cumplida parece que ya lo rescataron. Pero es que Marcos le miente al... Claro, Marcos es un cómplice de la tripulación y de los oficiales, digamos. Es como que la tripulación se le vuelve en contra al capitán y, bueno, lo expulsan del buque. Exacto. Y los que estaban siendo rescatados al final no fueron rescatados. Claro, acá esto le miente. O sea, misión cumplida, claro. Es una mentira, sí. Miente, digamos, para... Claro, pero después de eso ya perdimos mucho tiempo. ¿Para qué? Bueno, la cuestión es que lo madrugan al capitán, deciden no salvar a nadie. La tripulación se acercó y, mientras él se retorce y asfixiaba, lo arrojaron al mar abierto. El oleaje lo tragaba sin descanso. Escuchaba que el carguero continuaba rumbo. Unos brazos rodeando su cintura. Era Vicente. Lo subía a la superficie y nadaba veloz hacia la roca, donde Khan y Gao aún continuaban aferrados. Nos mintieron, capitán. Vicente le dio palmadas en la cara. Nos amenazaron de que no digamos nada, pero por lo menos nos dejaron vivos. Juan agitado apenas podía gemir o mover las piernas. Khan y Gao gritaban enloquecidos varias palabras y chapoteaban en el agua. ¿Sabés qué hay? En Conrad es muy habitual esto, que de repente hay un premio en Guita que es muy cuantioso y que si no, no lo cobran. ¿Pone ese motivo para que sea verosímil que se manden esto? No entendimos eso. De repente, si llegan a tiempo, había prometido una paga. La compañía naviera, la compañía pesquera, había prometido una paga extra, cuantiosa, que estos se pierden si llegan tarde. Entonces ahí tenés un móvil, que es la platita. Claro. Acuérdate que hay tres móviles fundamentales en el ser humano. La Guita, el poder y las minas. Con esas tres cosas manejás a cualquiera. O un temor si hubiera una multa. Claro, el miedo. El miedo es a la otra también. Las milanesas no. Las milanesas con estricnina. Si no fuera el miedo uno de los factores clave para el dominio, no tendríamos a 100.000 chicos ya vacunados sin saber lo que les están poniendo y sin necesidad. Sin ninguna necesidad. Hasta el doctor Sin, que en el comienzo de la pandemia decía no se puso el barbijo. Que los cagaba pedos a la gente que no se ponía el barbijo. Ahora dice, ¿me quieren explicar por qué están vacunando a los chicos? Nadie me contesta. La asociación de pediatría, lo mismo. O sea, fíjate cómo estará la cabeza del argentino. Primero para votar como vota, para pensar como piensa y para hacer las barbaridades que hace. Entonces, son cuestiones totalmente verosímiles. El miedo, la Guita, el poder, las minas y las milanesas de Nomi. Esa es mi zanahoria de burro, en realidad es la milanesa. Así que bueno, así hace verosímil que estos tipos se conviertan en asesinos de su pueblo capitán. Claro. Te consulto. Si el armador, por ejemplo, le ofreció más plata para que ellos lleguen a tiempo, eso sería un buen móvil, ¿no es cierto? Claro, seguro, seguro. Sí. Totalmente de acuerdo. ¿Qué agujero? Agujero azul, dijo Vicente. Hay un dragón en el agujero azul. Juan miró la copa empequeñecida. Había una oleada extraña que salía y abarcaba todo el buque. Varios ollidos profundos, unos tras otros, los estremecieron. Se concentraban y aumentaban como las tuvieron un avión en despegue. La roca, que era el refugio de los cuatro, vibraba. El dragón salió del mar y se elevó por encima de la cubierta y desguazó al buque en mil pedazos. Las luces del carrero titilaron después todo quedó oscuro. Los gritos y las cargas destruidas flotaban en el mar. Los cuatro resistieron las olas que amagaban con echarlos de la roca. Quedaron en silencio hasta que los ollidos profundos fueron desapareciendo y el horaje se calmó. Ahí viene la fragata, que esto es un final alternativo. Ahí viene la fragata 2, capitán. Juan intentó sonreír. Ya nos vieron. Tenemos que avisarles. Inventar cualquier excusa para que me crean. Deben cambiar el rumbo o el dragón del agujero azul también los matarán. Bueno, si vos dejas esto, indudablemente queda como una cosa abierta, pero abierta para un segundo capítulo de la novela. Esto hay que eliminarlo. Sí, me parece. La aparición, me gusta cómo funciona el final, funciona como final, perfecto. Pero hay una cosa que es clave acá. Tenés que poner algún indicio, lo más cercano, que anuncie de alguna manera, lo prepare al lector para la aparición de este dragón, serpiente, marina o lo que fuera. Y es interesante porque acá sí tenemos también un final abierto, porque acá no sabemos si los tipos se van a salvar o no. Pero lo cierto es que los dioses se encargaron de darle su merecido a los tripulantes. Este es un cuento que funciona muy bien, nos va a llevar mucho tiempo de laburo. Así que prepárate porque para laburar hay muchas cosas para que todo resulte verosímil. Claro. Porque si no... Queda como forzado, ¿eh? Es algo que se llama el Deus Ex Machina. Bruce Sterling hablaba de eso. El dios de la máquina. Claro. Esto lo dejé el otro día, el FUNCI, llamar FUNCI al conejo, ¿se acuerdan? Para inventar un device, llamar FUNCI al conejo y listo. O sea, le pones otro nombre y listo el pollo. Ahí está. Deus Ex Machina o Dios en la caja. Historia en la que surge una solución milagrosa para el conflicto, que sale de la nada y convierte la trama en irrelevante. H.G. Wells advirtió contra el amor de la ciencia ficción por el Deus Ex Machina cuando acuñó la famosa frase Si todo es posible, entonces nada es interesante. La ciencia ficción que se especializa en hacer que lo imposible parezca plausible. Esta palabra está mal utilizada, mal traducida. En realidad, lo plausible es que es digno de aplauso. La gente confunde mucho lo plausible con lo posible. En hacer que lo imposible parezca verosímil, digámoslo así, para entendernos, la ciencia ficción que se especializa en hacer que lo imposible parezca verosímil, siempre está muy intrigada con los poderes del tipo divino en tamaño bolsillo. Las inteligencias artificiales, realidades virtuales y nanotecnologías son tres elementos contemporáneos de disparos de la trama que constituyen fuentes portables y baratas de milagros infinitos. Les pongo un ejemplo cualquiera. El conejo habla. ¿Cómo habla el conejo? Le pusimos un chip. Mi abuela desapareció, pero desapareció en el aire. Y de repente, cuando activamos el chip que le pusimos, vuelve a aparecer. Todo es un chip. Todo se logra a partir de un chip. Apretás un botón y todo se soluciona. Acá hay una cuestión. Lo que hace el Deus Ex Machina es procurar encontrar un final forzado para que las cosas terminen. En ese caso, yo diría que el tuyo sería un final de Deus Ex Machina. Si el dragón está en cuestión, al estilo de mi amigo el monstruo, ¿cómo se llamaba? Tengo un monstruo de amigo. ¿Cómo era? Que era la serpiente, el monstruo del lago Ness, Nessie. Mi amigo es un monstruo, algo así. No me acuerdo, una película muy buena, excelente. Sí, la vi. Es muy buena. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Al igual que Nessie, mi mascota es un monstruo, ahí está. Al igual que Nessie, no Messi, Nessie con N, que así le llaman los pobladores en la cercanía del lago Ness, se la llama Nessie. La pulga, le dicen. Al igual que Nessie, en la película agarra, se lo sube en el lomo a los cuatro náufragos, le lo saca de la roca y se lo lleva a buen puerto. Bueno, ahí ya directamente sería catastrófico. No es el caso tuyo. Entonces, acá hay una cosa interesantísima. Por un lado, la destrucción del mal. Con ese buque, páfate, que ahí lo vamos a laburar, ¿sabes cómo no? Y después, el final incierto, no final inexistente, de qué pasa con estos tipos. Por eso funciona el cuento, ¿ok? O sea, está un pelito de ser un deus es máquina, pero no lo es. Pero para que el dios en la caja, el deus es máquina, desaparezca del todo del panorama mental del lector, porque no por nada a mí, a más de uno acá, nos hizo recordar este efecto, lo que hay que hacer es agarrar y plantear un buen indicio que haga justamente la justificación de que aparezca este bicho. Por ejemplo, el pibe, el hijo de él, uno de los pasatiempos que tiene con el padre, es el de espiar con el padre, repasar, ojear libros de ilustraciones con dinosaurios. Y de los dinosaurios pasaron a las enciclopedias de seres mitológicos, el kraken, está la serpiente marina, ¿viste? Poquito, cosa que el lector no se apiole, no se dé cuenta. Pero, con un par de elementos, alrededor de otras cosas que le gusta hacer al pibe, contrabandeás la información clave. Entonces el lector tranquilamente puede suponer que la serpiente marina o bien existe realmente, no estaba solo en la imaginación del pibe, o el deseo mismo crea, provoca esta serpiente. Creo que es un lugar privilegiado para usar en este sentido. ¿Te gusta la idea? Sí, 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 a pensar bien dónde poner el indicio. Acordate de una cuestión al respecto, decía Stephen King, anótenlo por favor, los que están acá y también nuestra querida audiencia, recuerden esto, los indicios, decía Stephen King, lo más cerca posible del título. Claro. Porque así el lector, entre comillas, se olvida. El lector no se olvida nada, le queda en el inconsciente. Una idea, una razón de que los mañuelos quieran salir lo más rápido posible. En esa área de la historia de un monstruo, pero decir que el monstruo está acabado de hacer cosas, no, 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 no. Acá hay una razón, Didier, en esta no te doy la derecha, no porque va a ser lo más buchón que hay. Una cosa, tengan en cuenta esto, por favor, ustedes y nuestra querida audiencia, una cosa es un indicio y otra muy distinta, un clarinetazo. El lector va a estar esperando todo el tiempo que aparezca el bicho. ¿Me explico? Si hay una alusión mínima como la que propongo, el lector va a decir, ¡guau! Pero si vos le mandás fruta a decir, lo que se porta mal viene el hombre de la bolsa. Y viene, claro, y viene el hombre de la bolsa y uno dice, ¡ah, yo sabía! Cuando dijo que el mar está plagado de serpientes, que los cagan a los buques que se portan mal, buques de esclavismo, y eso yo, ¡ah, yo sabía que iban a terminar así! Y ahí el tipo se va a preguntar, ¿y qué pasó entonces con los cuatro náufragos? ¿Ves? Porque el tipo ya tiene resuelta, el lector ya tiene resuelta la cuestión del Deus, del bicho que aparece para castigar a los malos. Entonces dice, bueno, ahora el cuento va a terminar por otro lado. Claro. Tengo que tener cuidado de no hacer un indicio o un clarinetazo. Exacto. La idea es justamente esa. Por lo tanto, una cosa que te aconsejo es, lo más cerca posible de título, y la otra, en bocas cerradas no entran moscas. Cortito, una alusión perdida dentro de jugar a la pelota, de mirar la tele, camuflado, exactamente, Mariana, muy bueno. Así que es un final muy factible, te felicito. Gracias. Me encanta que ellos queden ahí colados en la roca, pero lo único que hay que hacer es prepararlo. Claro. No demasiado, prepararlo, no demasiado. Bueno, y lo último para cerrar el programa de hoy, y después continuamos trabajando con Franco Schiaboni, contarle a nuestra querida audiencia de ustedes, ¿de dónde viene esta expresión Deus ex machina? El Dios, en realidad, no es en la caja, sino desde la caja. Es la traducción. Resulta que en el teatro griego, muy bien, exactamente en el teatro griego, bajaba un dios que estaba adentro de una caja, era toda una tramoya de los escenografos de aquellos años. Bajaba un dios y arreglaba todo. Decía, vos te toca, impartía justicia, ¿no? Vos te portaste mal, te mando una serpiente marina. Vos te portaste bien, te dejo acá colgado en la roca para que venga algún ángel y te salve. No sabemos ni nos importa. Pero ese justamente es el deus ex machina. Viene desde la máquina porque está bajando con un helicóptero, como diciéramos, el dios del helicóptero. El dios resuelve todo e imparte justicia y el espectador se va tranquilo a comer mantecol con su familia griega, a comer aceitunas griegas. Bueno, muchachos, esto ha sido todo por hoy. Felicitamos a Valeria Dávalos y nos seguimos viendo, si Dios quiere, el próximo sábado en esto que es Canal Taller de Corte y Corrección, que ya está rozando sus primeros 20.000 suscriptores. Un abrazo para todos y muchas gracias por comentar, likear y compartir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!